El Estadio El Morro de Talcahuano fue el escenario de un interesante encuentro deportivo. Se trató de un partido amistoso entre las dos escuelas de fútbol recreativo que Colovir estuvo desarrollando durante todo enero y febrero, tanto en las canchas de Edna y Sur, como en el mismo Estadio El Morro. Cabe señalar que este encuentro se realizó como una forma de dar términos a estos talleres de verano, y a la vez que los chicos de ambas escuelas pudieran medirse en el campo de juego y compartir experiencias, todo esto en un entorno de respeto, sano esparcimiento y camaradería. Al mando de ambas escuelas estuvieron los profesores Jorge Rodríguez por Dena y Sur y Fernando Jara por El Morro, quienes estuvieron muy atentos al desarrollo de sus muchachos dentro del campo de juego, el cual se desarrolló a ratos con un gran despliegue físico y técnico. Este encuentro se va a terminar el taller de verano, de acá del Morro con Dena y Sur, así que lo vamos a terminar con un partido de los que estrenan en el Morro y en Dena y Sur, así que bonito para los chicos y espero que se siga haciendo. ¿Cómo estuvo el desarrollo de este taller durante el verano? No, con mucho entusiasmo, los niños tienen muchas ganas de aprender y eso es importante, sobre todo en Dena y Sur que hay mucho interés y ojalá que esto se continúe, se está haciendo muy bien. Bueno, esto es un partido amistoso que se está haciendo con la escuela de fútbol de Colodir, bueno, dos escuelas de fútbol de Colodir, una de El Morro y la otra de Dena y Sur. Es amistoso prácticamente para que los equipos se vayan conociendo y tengan encuentros más cercanos en temáticas del fútbol. ¿Cómo estuvo el desarrollo del taller durante el verano? No, espectacular, la asistencia del taller fue muy buena, teniendo en consideración que vienen chicos desde los 6 años y hasta los 18, 19 años. Ha sido en promedio 60, 70 personas por entrenamiento. La idea es que este tipo de encuentros no se realiza de forma esporádica, sino que marque un comienzo para poder desarrollar instancias como esta en la Comuna Puerto, donde ya se busca poder organizar nuevamente un torneo entre escuelas, el cual fue desarrollado con mucho éxito el año pasado por Colodir. Finalizado en el encuentro, los ganadores fueron los locales del Morro, quienes recibieron de forma simbólica un trofeo que los cataloga como los legítimos vencedores de este encuentro amistoso. ¡Suscríbete al canal!